Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo, el Caraquín Caraquinero. El día de hoy yo voy a estar en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Voy a mostrarles cómo se encuentra la gran calle del Juguete. Una calle en donde hay todo tipo de juguetes para los niños, para estos reyes magos. Juguete muy barato, juguete muy económico. Bueno, amigos, pues esta calle se llama Joaquín Herrera y así podemos verla. Todo esto es lo que se encuentra. Bueno, amigos, compáñenme en este recorrido. Sí, lo vamos. Ya, lo vamos a comprar. No, 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 no. Pero cuando vuelva, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!